Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video para mi mundo de coleccionables. Bueno, conseguimos otro carro de combate. Al final habíamos dicho que se nos iba a complicar conseguir, pero bueno, hicimos un esfuerzo y conseguimos el siguiente que ahora se lo vamos a mostrar. También lo que ven ahí atrás, esa parte blanca, es la repisa. Hay un video de una repisa que estoy haciendo, después, a la mitad de este video más o menos, les voy a mostrar un poquito cómo va quedando, pero ahora nos sirve de fondo. Bueno, aquí tenemos lo que nos costó, sangre, sudor y lágrimas, pero aquí está. Uno no puede cortar, la verdad que es mucho más fuerte que uno, no puede cortar la colección. Aquí tenemos el KB-1, ruso, soviético, como quieran decirle, aquí está, mira ahí dice, pasa a verlo. No, estaba indeciso, pero bueno, hicimos la inversión, así que lo que vamos a hacer ahora es abrirlo y mostrarlo bien de cerca. Empezamos abriéndolo de por acá. El fascículo. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Este tipo acá. Se complica, bueno, lo vamos a dejar acá. Y este sí. Vamos a mostrarlo acá. Bueno, otra vez, nos falta esto mostrar. Carros de combate, 29.500 pesos, es el número 117. En algunos otros lugares sale como 17. Y es otro carro, no es este. Hay un recargo interior de 750. Lamentablemente el que sería el 17 ese está por otros lugares de la Argentina. No sé si lo vamos a poder conseguir, porque ya serían muchos carros de combate, comprar mucho y ya la inversión es muy grande. Pero este 117, 118, 119, lo que venga vamos a seguir. Vamos a tratar de seguirlo. Ahí se puede ver un poquito mejor. Ahí está. Nos ayuda un poco el reflejo del sol. Bueno, estamos haciendo el video a la mañana. Lo estamos haciendo a la tarde. No pude hacer por contratiempo, no pude hacer el video el domingo pasado. Vamos a tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Y bueno, aquí vamos a abrir este. Vamos a hacer el unboxing de este carro. Ahí sale. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos algunos más. Vamos a acomodarlos un poquito mejor. Son otras colecciones que pueden ver en mi canal. Para aquellos que son nuevos. Autos inolvidables, Soldados de Sonda Guerra Mundial. Y después clásicos de colección. Después vamos a hablar de ello un poquito. Vamos a mostrar esta hermosura. Un poquito acá. Vamos a abrirlo. Eso. Y vamos a sacar esta partecita. Sin que se rompa. Ahí está. Bueno, disculpen el desorden. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice? KB1. Mod 1942. Vamos a mostrar lo más cerca posible. Y de todas las formas y lados posibles. ¿Está? 152 Red Banner Armored Brigade. Cada caso. URSS. Septiembre 1942. Bueno. Acá lo ven de este costado. Pueden ver ahí. Hasta el detalle este. Este detalle. Vamos a acercarlo un poquito. Para ver los de la parte de arriba. Así no se pierde nada. Bien. Esta es la parte de arriba. Es interesante. Yo muchos de estos carros no sé. Los de la URSS. No los conozco mucho. Vean cómo tiene ahí un arma. Y ahí tiene su cañón. Vamos a mostrarlo para adelante. A la parte de adelante. Aquí también pueden ver. ¿No? La detalladora. A ver si hacemos foco. Nos ayuda. Ahí está. Bien. Ahí está. Lo pueden ver ahí bien de cerca. Vamos a acercar. Un poquito. El sol nos está ayudando. A tener esta toma. Hasta ahí. Bueno. ¿Qué tienen? ¿Qué movimiento tienen estos carros? Vamos a verlo. No quiero. Ahí está. Véanlo. Vamos a verlo de acá adelante. El movimiento. ¿Está? Bien. Se está complicando un poco. No quiero forzarlo. Que vaya para allá. Y después. Para arriba. Y para abajo. Para arriba. Para abajo. Bien. Tenemos lo de ver del otro costado. El costado que falta. Ahí. Están los detalles hermosos. Acá. Vamos a verlo así. Pueden ver ahí la caja de herramientas. Es como una caja de herramientas. Las cotillas. De más luces. Y vamos a verlo ahora la parte de atrás. Que también está muy buena. La parte superior acá. Eso es lo bueno. Es mostrarlo así. Y así. ¿Está? Bien el movimiento. Yo queremos poner. Ubicar. Así. Tiene bastantes formas. Para hacer diferentes poses. La parte de atrás. Y la parte de adentro. Ahí está. Vamos un poquito para acá. Ahí está. Más cerca. Ahí lo ven. Espero que. Les haya gustado. Les haya servido. Las tomas. Está muy lindo. Tiene plástico acá. Como siempre. Lo bueno. No está estropeado. Bien. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a presentar también. A los otros amigos. Tenemos acá. Renault 12. TS. De 1976. Este. Va a aparecer por acá arriba. Autos inolvidables. Tengo varios. Pueden ir a verlos a mi canal. Lo muestro muy rápido. Porque. No quiero que se alargue tanto. Este video. Después tenemos. Soldados de la Segunda Guerra Mundial. Este es uno. Tengo varios videos. Este lo van a poder ver por aquí. Arriba también. Y por último. Clásicos de colección. Este está muy lindo. Y se pueden abrir. Las puertas. Vamos a seguir con clásicos de colección. Ahí he visto uno o dos que me gustan. Así que. Lo vamos a conseguir. Y después. Vamos a hacer un próximo. El Fiat 600. Por último. También falta mostrar. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. No tengo ninguno acá. Pero también pueden verlos. Si van viendo las cosas por mi canal. Ahora lo vamos a hacer. Va a ser rápido. Ver. Acá B1. Y la voz. Bien. Aquellos que quieran pararlo. Y leerlo. Lo pueden hacer. O verlo más detenidamente. Lo tengan en el video. Y leen. Lo leerlo. Para leerlo. Yo trato de mostrar las fotos. Lo mejor posible. Y las letras. Para que puedan pararlo. Y leerlo. ¿Tienes? Muy buenas fotos vienen. Ahora que sí. Aquí tenemos. La fecha técnica. Más adelante. Vamos a hacer la fecha técnica. La vamos a mostrar. Y vamos a interactuar un poco. En este carro de combate. Y no todo el video. Con la semana. Algunas de estas semanas. Que vengan. Bien ahí. Ahí tiene la foto. Seguimos con la foto. Terminamos de leer. Esta parte. Aquí. Ahí. Y aquí. Por aquí. Y por aquí. Bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a dejarlo por acá. Y lo que les voy a mostrar ahora. Es un poquito como va quedando aquella repisa. ¿Está? Hay video de la repisa. Así que hay un video el primero. Y después voy a hacer uno más. Que va a ser la terminación. Y si puedo agregarle alguna luz. También. Así que esperenme ahí. Y les muestro la repisa. Bueno. No es que me fui mucho. Está acá la repisa. Este es el frente de la repisa. Espero que lo puedan ver. Tiene 60. Por 60. Es muy difícil agarrarla. Es el mosquito por ahí. Disculpen. Es muy difícil agarrarla completa. Más en la cámara. Sí. Pero bueno. Pueden ver ahí. Como va yendo. Después vamos a lijar las partes estas. Las vamos a dejar más redondas. Para que quede mucho más. Más linda la vista. Ya conseguí el vidrio de frente. Y los vidrios que van a ir. Apoyadas. Cada una de las miniaturas. Y acá está la parte que se abre. Pasa que ahora. Abrirla va a estar difícil. Con una sola mano. Pero bueno. Ahí está. Bien. Ahí la se abrió. Perfecto. Bueno. Te mostré más de lo que pensaba. Ahí la tienen. Bien cerradita. Hay que lijarla un poco. Con mi hijo la pintamos un poquito. Y. Bueno. Acá nos despedimos. Estén compartiendo. Dándole me gusta. Aquellos que quieran seguir viendo videos. Vamos a seguir subiendo un montón de coleccionables. Aquellos que quieran seguir viendo esos videos. Pueden activar la campanita. Para no perderse nada. Y nos vamos con una bella foto. De nuestro amigo. El K1. Saludos.